...a favor de la belleza natural de la mujer mexicana. Y es precisamente quien, bueno, al menos... Es que gracias a él. Es precisamente quien descubre y quien lanza la ideología. Y a él, bueno, bajó, pero increíblemente de medida. ¿Y qué le dice este carrerista? ¿Veis por el pacto también? Bienvenida, Margarita. Le doy un aplauso, por favor, señora Maravillosa. Muchísimas gracias a todo mi grupo de trabajo, a las mis queridas profesionarias, a mi familia, que son ellas. Y se da para dar el servicio de este maravilloso tratamiento. Muchísimas gracias. Al contrario, señora. Un placer. Un placer. Haciendo para que le tomen sus fotos. Para que le conoce a todo mundo. No hay que reconocer a las mujeres que destacan la belleza natural de la mujer mexicana. Así es. Qué deuda. Ahí está el aplauso para ella. A mí es maravilloso que son mujeres. Gracias.